¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe. Hemos estado analizando la política nuestra de cada día desde diferentes aristas, causas, razones, y porqués de las candidatas y del candidato a la presidencia de la república y de los distintos grupos que los rodean. La campaña de Xochitl y Galvez ha sido calificada por algunas voces como la peor campaña de la oposición en toda la historia, peor incluso que la de Ricardo Anaya, con muchos tropezones, con muchas ocurrencias, pero vayamos al fondo, vayamos a platicar con una especialista para entender el porqué de tantos desatinos de conceptos como infantilismo alrededor de Xochitl y Galvez. Mi querida Josefa Galván, te saludo con muchísimo gusto, honrados de verdad de recibirte en esta comunidad. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Te voy a decir, como dices tú, y como siempre un gusto y un placer. Muchísimas gracias. Oye, querida, pues yo empezaría por ahí. ¿Cómo entender esos desatinos de de Xochitl y Galvez? No hablamos de una improvisada en la política, hablamos de una persona que tiene muchos años recorriendo el canal de la política, siendo legisladora, siendo ahora sería alcaldesa, pero fue jefa delegacional, ahora candidata. ¿Cómo lo entiendes o cómo lo describes? Yo te diría, ante esto que acabas de comentar, déjame decirte algo. Cuando yo hago un trabajo de headhunting, es muy importante para, para mí, que yo revise los perfiles de las personas, porque a mí me toca presentar una terna de personas para directores o para gerentes, principalmente personas de alta dirección. Entonces, yo tengo la responsabilidad como headhunter, lo trabajo sola, trabajo con alguien que me ayuda para hacer pruebas, trabajo con alguien que me ayuda a verificar en redes sociales, porque estas personas van a impactar en las marcas, van a impactar en las organizaciones, ¿sí? Entonces tenemos que verificar varias cosas, ¿sí? Y una de las cosas que verifique con esto que comentas, que ya fue, que tiene una trayectoria política, hay que ver cuál es el desempeño que tienen las personas en esos lugares donde estuvieron. Una cosa es ir a la universidad y cursar una carrera, y otra cosa es ser ingeniero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces creo que necesitamos hacer esa distinción primero, porque, ¿qué sucede con Xochitl? Ahorita lo que me decías, esta carrera política, todos los puestos que ha tenido, ha renunciado, ninguno lo ha cerrado. No sé si tienes presente esto, pero a mí se me hace muy importante. Si yo voy a contratar, voy a buscar a alguien, o voy a proponer a alguien más para un puesto tan importante, una dirección general, y aquí es la dirección de un país, por supuesto que tenemos que ser más acuciosos y tenemos que ser más rigurosos con el perfil de los políticos, no nada más de ellas. Yo creo que deberíamos ser de todos, porque vemos como algunos diputados o senadores no saben hablar. Entonces, y no me importa el partido, o sea, hay personas que no tienen las competencias desarrolladas para ocupar esas posiciones. Esos cargos no, no esto, pero como es así la política y entonces nos jalamos y nos jalamos a artistas y nos jalamos a gente pública para que jale votos. Pero me parece que a veces se vive mucho en la irresponsabilidad dentro de los cuerpos políticos, de los partidos políticos. Ellos les interesa el dinero, les interesan muchas cosas, menos la gente y menos a quien ponen en las posiciones públicas. Y creo que nosotros como ciudadanos tendríamos que ser más exigentes. Pero Xochitl tiene una historia de, este, prácticamente de renuncias. Por ejemplo, ella estudió ingeniería en computación y la verdad no, no, este, no, no sabemos cómo terminó porque además pone especialidad en robótica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y yo conozco a un compañero de ella que no es, la carrera no se, y salieron juntos, ¿eh? Ajá. Y no, no, así como lo describe en su currículum, no fue. No es. Y creo que nos tomamos poco tiempo para ver qué es lo que dice su título, qué es lo que dice, porque ella es ingeniería en computación. Así es. Sistemas computacionales. Pero ella habla de robótica. ¿Cuándo empieza la robótica? Por ejemplo, ella habla de, yo, yo hago edificios inteligentes. ¿Qué cosa es hacer un edificio inteligente, Jesús? No, yo llevo ciertos elementos que funcionan de manera inteligente, como el incendio de la luz, el cerrado puertas, el cierre, la subida y bajada de persianas, qué sé yo. ¿Cuál fue el primer edificio inteligente en México? La torre de Pemex. Es ahí donde, este, creo que fue el arquitecto Vázquez que estuvo a cargo y que trajo dos ingenieros para que hicieran todo el proceso de las inteligencias, ¿no? Con los elevadores, los pisos, que en la torre de Pemex querían que a determinada hora, cuando ya no había gente, tenía sistemas tenía sensores y las luces se iban apagando. Hablábamos de este tipo de inteligencias. Entonces, por ahí, luego, ella estuvo, este, ella estuvo, sí, para el desarrollo de los pueblos indígenas, pero renunció porque no le dieron más presupuesto. Por reducción del presupuesto ella se fue. Y está en sus documentos, ¿eh? Está en su currículum, no lo estoy inventando yo. También, por ejemplo, fue candidata al gobierno del estado de Hidalgo por el PRD y perdió. Pero fue dejando las otras cosas. En el Inter, pues, supongo que estuvo en sus empresas. Luego, estuvo como senadora del PAN por el estado de Hidalgo y no concluyó porque se fue a la delegación Miguel Hidalgo. Se va, como, no concluyó como jefa delegacional y se va otra vez al PAN como senadora plurinominal. Y ahora no termina porque va para esta nueva etapa. ¿Qué nos dice una persona que no cierra, que no cierra ciclos? ¿Cuántas, cuántas cosas, cuántas iniciativas presentó? Yo estuve buscando las iniciativas y casi ninguna pasó y fueron muy pocas las que presentó y más bien, yo me sumo a esta, yo me sumo a la otra, yo me sumo, porque me puse a hacer todo ese recorrido. Luego, como empresario tiene Hightech y Omey, pero esos, pues, ahí están y están los vínculos y ya se ha hablado de los contratos. Una cosa que me llamó la atención de esto es que dice, si el INAI, si el INAI contrató mi empresa y luego la empresa de mi esposo, yo no tengo la culpa, eso es del INAI. Entonces Jesús, tú me dices que tiene una trayectoria como servidora pública, no entiende lo que es que las dos empresas donde están los mismos socios vayan a concursar, que no entiende eso. Eso me dice pesicinismo. Claro. ¿No? O sea, eso es ser sinvergüenza, la verdad. Y luego, habla de organismos sociales que creo en la fundación por venir y entra a buscar la fundación por venir. Yo hice carreteras, yo hice, yo creo que sí, vamos, si todos lo tuviera, pues yo creo que sería muy bueno que su equipo de campaña fuera ahí a las carreteras donde Xochitl estuvo a cargo, ¿no? Y que mostrara, esta es la carretera que nosotros hicimos, etcétera. Las evidencias siempre van a arrastrar y ella no las tiene. Entonces, en cuanto a currículo, eso es lo que puedo decirte, no hay otra cosa más, no, no tiene, no tiene mucho de que este, de que sentirse orgullosa en cuanto a currículum. Su currículum es muy pobre. Esto que no, y que a mí me seleccionaron y que fui la empresaria del año. Estas portadas cuestan 15 mil pesos. Sí, eso es así. A nosotros nos las ofrecían a cada rato. Yo trabajé en el sector público, en distintas, todas las empresas que ahorita del sector público están en el ojo del huracán y yo trabajé en todas ellas. Entonces, es muy, muy interesante que dicen, vamos, ¿cómo se engañan con esas portadas? Porque todas se, se compran. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, el empresario del año, ¿quién dio ese título o por qué se lo dieron? O sea, igual, y la otra, estuve revisando los, los sueldos del Inegi, que ella decía que ganaba cincuenta mil. Hoy, 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 una persona con la posición que decía Xochitl, está pasando por el, por el orden de veintiséis mil pesos mensuales. ¿Eso qué nos dice? Es una mentirosa. Solamente encontramos mentiras, 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 mentiras. ¿Sí? Ahora, ¿qué, qué, qué creo yo? Que Xochitl Gávez está en el puesto equivocado por fallas de origen. Así, de todos lados. Pero para mí son, ya no son desatinos, ya son fallas de origen. No tiene un perfil de, cuando yo veo sus conductas, yo creo que si le aplicara la prueba que es el WISE, que es para los, los adultos, que es el de inteligencia, yo creo que estaría muy baja, porque no tiene una capacidad de reacción para enfrentar las cosas. Y tiene un patrón de respuesta que va en la risa, la risa cuando está nerviosa, esa generalmente va a parecer así cuando, cuando la persona está incómoda, porque si observamos, cuando ha cometido errores que son garrafales, este, se ríe y de inmediato cambia su cara, así como decir, cuando dijo que no trabajaría con Alito, cuando ha cometido todo esto, pero ya se está acostumbrando a esas, a esos eventos porque antes no eran tan públicos, no los veíamos. Pero ahora se están evidenciando mucho y eso me habla de un problema de memoria. Trae un problema de memoria de corto plazo, es decir, la memoria inmediata, acabo de decir algo, pero yo no me escuché, no me di cuenta, se lo tiene que decir alguien más. Y si observamos, ese ha sido muy recurrente. Esto puede ser por dos razones. Uno, o tiene problemas de inteligencia, tiene problemas cognoscitivos, o tiene un problema de alto nivel de estrés, que cualquiera de las dos puede ocurrir. Ella está, está avanzando en un, en un patrón que va a llegar al efecto burnout, el estrés del quemado, ¿no? El síndrome del quemado. ¿Por qué? Porque ella no tiene tanta capacidad de acoplamiento. Para la broma, sí, fluye muy bien. Pero para cosas que le demandan, que demuestre cierta capacidad de inteligencia, competencias conversacionales, ese pensamiento crítico, no puede. Se estresa demasiado. Entonces, y además, va estresada por los trapos que le ponen, porque le ponen unos trapos para una cosa, otros trapos para otra. Entonces, esas, esas vestimentas, esos estilos de vestir, que no son coherentes con ella, ni con su tipo de cuerpo, ni nada, pues son muy incómodos. Entonces, ¿qué hace? Le genera más estrés. Y párate así, y habla así, le genera más estrés. Todo lo que es el cambio de colores, no es en balde, todo el trabajo que se hace en arquitectura de marca, para saber cuál es la marca con la que te vas a identificar, ¿no? Incluyendo nosotros, haces un video, y tú dices, bueno, este va a ser mi estudio, y este va a ser mi entorno, y eso es lo que me va a significar. Te va creando una identidad. Claro. Libros, no hay cuadro que tienes allá, porque habrá gente que dice, ay, tú es un cuadro que está allá, no sé si es la última cena, o qué tiene Jesús, ¿no? Todo eso habla, todo eso habla. Y ella lo pusieron de un color, luego de otro color, incluso, que la pongan de amarillo y mostaza, luego va de rojo, y luego va de azul, y casi, casi le ponen el vestuario. Además, ella no seleccionó la ropa. Ella no hubiera seleccionado ese estilo de ropa. Entonces, la están vistiendo, y la han estado peinando para que se vea la asia, y todo, que se vea como más, yo digo que se vea más como señora de polango, ¿no? De las lomas. Ese peinadito que va así hacia adentro, y que se va con un collar de perlas, ¿no? Casi se vea. Ese es el típico. Entonces, pero ella no encaja en ese medio, y este, entonces tenemos ahí esa situación. Luego, las historias de origen no se sostienen, la de su infancia, la de todo eso, porque la cambia mucho. Para eso se necesita tener buena memoria. Para mentir se requiere buena memoria. Entonces, dice en una ocasión una cosa, dice que sacó a su mamá de la pobreza, después que siempre no, después que la abusaron. Entonces, yo creo que fácil, ella tiene historia de infancia, debe tener unas como 40 historias, porque en cada momento la va a cambiar, todos la cambiamos, ¿sí? Todos. Ajustamos, pero ajustamos un poco. No das unos giros ahí que del padre alcohólico al padre que me enseñó tantos valores. Entonces, es mucho penduleo, y eso es un problema de personalidad. Luego tiene, por ejemplo, habla de obras, yo sé esto, yo sé lo otro. Puede ser unos sesgos cognitivos, que ahí está, nuestro cerebro termina de madurar más o menos a los 25, 30 años, pero el proceso cognitivo no concluye esa edad. Nuestro proceso cognitivo se va madurando y va cambiando. La neurogénesis y la epigenética nos muestran que nuestro cerebro va a seguir teniendo adaptaciones, que es la plasticidad neuronal, dependiendo de los retos y lo que vamos aprendiendo. Ese siempre va a estar en evolución hasta el día de la muerte, ¿no? Pero en el caso de ella, por ejemplo, es muy rápido el cambio. Eso da inestabilidad, da inconsistencia. Entonces, cuando dice, oye, pero no me dijiste eso, pues ella tiene que regular y tiene que acomodar. Entonces, es un gran esfuerzo mental por sostener historias. Entonces, cuando tú eres un cuentacuentos y quieres sostener todo eso, no es fácil. Habla de esas miles de obras que no se creen porque no hay evidencias, no hay testimoniales. Los partidos, además de muy partidos, son falsos acompañantes con ella y con pésimas credenciales. Y ella ha reconocido que son pésimas credenciales. Entonces, imagínate cómo le haces tú para vivir con alguien a quien no quieres, porque son relaciones. Estaba viendo, no sé si ayer estuvo en un lugar y se acerca Jesús Zambrano y la toca así del hombro y ella se zafa, se va, porque está enojada, se equivocó de que le dijo Claudia en lugar de eso. Entonces, se nota, se nota que está enojada y el otro se queda así, que de verdad que es un señor que ya a mí me da hasta ternura. Lo que le están haciendo, pues sí, qué pena, pero eso le está pasando. No cuenta con personajes, obras, ni toma decisiones. Entonces, no tiene un, fíjate que para ir a esos lugares, a esos espacios para competir, uno necesita un, no es el bastón de mando, pero necesita un pilar de carácter para decir, yo me siento orgullosa de, yo traigo esto tal, entonces pero ella todo se va, y la robótica, y enseñarle a los niños computación. Entonces, no, ¿por qué? ¿Cómo les vas a enseñar a los niños computación que están en la, en la sierra o en los, en los pueblos? Yo he trabajado con maestros, porque en mi, en mi parte, digamos, más, este, sensible, me voy a las escuelas y he trabajado mucho tiempo con maestros. Entonces, a veces hay que ir a arreglar los salones que están rotas las sillas, y hay que ayudarles a limpiar el lugar donde vamos a dar la clase, donde vamos a dar el curso. Y no te estoy hablando de que me fui a la sierra, Taromara, no, en la sierra, en el desierto de los leones, en la ciudad de México, ¿no? Y, pero las escuelas, en esa época que yo fui, estaban desvencijadas, porque trabajé mucho con, con escuelas, para lo del programa de escuelas de calidad. Entonces, este, yo escribí un libro para los maestros, se llama Aprendizaje Integral, de integrando las neurociencias para innovar la enseñanza. Entonces, mucho tiempo estuve, estuve yendo los fines de semana para enseñar a los padres de familia, de secundaria, y, 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 vamos, ella habla de lo que les va a llevar, pero ni siquiera conoce cómo está el sistema educativo, ni siquiera conoce qué pasó. Ahora que se hicieron los libros, yo hice un video, donde decía, vaya, por fin ya, este, los maestros se salieron con la suya, porque eso ya lo vienen aplicando desde hace mucho tiempo, y los libros están increíbles. O sea, no, hay, hay cosas que les tienen que arreglar, pero esta primera, como dicen, la primera, el primer saque, está muy bien. Muy bien, porque se los llevan a pensamiento crítico, y es como el aprendizaje, que antes se llamaba el natural, este, learning, o total response, que es cómo voy respondiendo yo al entorno, y cómo vivo en comunidad, ¿sí? Entonces, la educación está muy bien, pero ella dice que todo está mal, pues que no lo conoce. Claro. Entonces, no se sostienen muchas cosas, si llega uno y le dice una cosa, y así. Entonces, pues tiene, cambia mucho sus versiones, tiene, no tiene algo que le, que le ayude, ¿no? Tiene una dislexia fonológica. La manera en que habla, eso es una dislexia, y yo observo varios trastornos, por ejemplo, hay una sincronía en su movimiento, no percibe, es una cuestión de percepción de la ubicación visoespacial. Cuando lleva la maleta, que va hacia el Xochibus, y que, ah, se puede hacer si suelta la maleta. O sea, quien quiera que la lleve, digamos que una persona normal, no va a soltar la maleta, puede hacer así, o levanta, porque llevaba un vaso, no sé qué llevaba, pero no la suelta, porque sabe que lleva un peso adicional a la maleta, y que se va a ir de frente. O sea, hay cosas, hay cosas que me hablan de ciertos trastornos. Entonces, que no fueron atendidos de niña, ni de adolescente, que va más allá de los dientes, y que va más allá del peso y volumen. Como dicen, masa, peso y volumen, ¿no? Entonces, va más allá de eso. Es un proceso cognitivo que no le da. Con todo el debido respeto, pero, por ejemplo, si yo le voy a decir a uno de mis clientes, y a quien yo les decía el otro día que hice un live, mi cliente es los ciudadanos. Para el que le gusta, ¿no? Pero si mi cliente dice, no, pero es que yo la quiero contratar, bueno, pues, contratar es votar, ¿no? Vota por ella. Es tu decisión. Bueno, éticamente a mí me corresponde si no me han contratado, pero yo sí siento un deber ciudadano decir, ojo, esto es así. Ella no es la que va a gobernar. Claro, sí, claro. ¿No? Entonces, sí observo, y yo creo que varios psicólogos, que generalmente no se pronuncian porque habitualmente no nos invitan, pero quienes estamos en este medio, yo estoy en la neuropsicología, y claro, y tengo más de 30 años evaluando gente. Entonces, los patrones de comportamiento los observo y me doy cuenta qué es lo que pasa con ella. Entonces, sí está, sí está de riesgo. Es como, para mí es como tener estos niños así medio rasgos, porque desde yo, ¿qué cosa me significa el PRI? El PRI es el fofo y el PAN es el Márquez. Viste lo del fofo Márquez, ¿no? Creo que los padres del PRI y del PAN abandonaron a los hijos, abandonaron a esa generación, no los formaron, no los educaron, no esto, pero en los partidos. El PRI, para mí me parece que es el fofo, el irreverente, el como imprudente, ¿no? Y el otro es el Márquez, es el apellido, el papá que hizo lana y que puso ahí, pero esos son, y entonces te imaginas, esos chingales con el fofo Márquez ahí, esa mezcla que traen ahí, está medio curioso el asunto, ¿no? Oye, Josefa, en este marco, de ahí entonces podríamos comprender este, ahorita que dices el equipo de campaña, por ejemplo, cuando vemos a una Kenia López, bravucona también, que dice mentiras, un Santiago Krill totalmente apagado en su propia personalidad, efectivamente no encontramos un líder en el equipo de campaña, una lideresa en el equipo de campaña de Xochitl Galvez, que podría haber dicho un momento dado, a ver, siéntense todos y vamos a discutir lo que está, lo que está pasando, y ella, literal, por lo que tú me planteas, con toda la expertise que tienes en este conocimiento de la gente, el comportamiento y demás, estamos hablando de una títere, en dado caso que hubiera podido llegar a ganar, pues teníamos hablando de una persona que iba a responder literalmente a alguien más que no fuera ella. Yo creo que no, yo no le, así le llaman políticamente el títere, pero yo creo que no, yo creo que es algo más, algo diferente y es algo, a lo mejor una títere con inteligencia artificial que va a hacer ya para alinearle con lo que le encanta, ¿no? Porque este, porque de pronto tiene brotes de hacer cosas, y esos brotes no son padres, puede tomar decisiones que son imprudentes, puede tomar decisiones muy equivocadas, ¿sí? Y eso es muy peligroso. Es un riesgo. Sí. Que no me van a dejar tan fácilmente, eso no me queda a la menor duda, ¿no? Pero, por ejemplo, si te das cuenta, es algo que llamamos en psicología, son los clanes que se van haciendo por estilos, estilos de pensamiento, configuraciones neuronales, se hacen esos clanes, los que se parecen, se juntan. Si tú te das cuenta, las personas que son más reflexivas y que son, que tienen pensamiento crítico desarrollado y que van a discutir ciertos temas, no importa si llegan a una conclusión o no, se van reflexionando y a lo mejor se vuelven a encontrar, ¿no? Pero van avanzando y van tomando decisiones y lo piensan más que, por ejemplo, si lo vinculo con el tema de los aretes, de estos de Cartier. Se pueden hacer distintos ángulos, pero aquí el que está cometiendo el peor error es el director general de Cartier México, que no pudo mitigar ahí, le hubiera salido más barato entregar los aretes que todo lo que se ha generado en su contra, en contra de la marca, es posible que hasta lo corran. Eso es toma de decisiones, eso es saber reaccionar en situaciones complejas y críticas. ¿Cómo paras eso? Porque ya todo se fue desvirtuando y hasta que si los aretes, los diamantes son de sangre, que si los niños, que si la explotación infantil, o sea, fíjate hasta dónde creció. Claro. Esa fue una decisión mal tomada. Bueno, si lo vemos acá, también es así, o sea, tomaron mal una decisión y no fueron capaces de echarse para atrás y corregir. Más allá que dicen que si se lo puso López Obrador o no, pero no fueron capaces de echar reversa y replantear. ¿Por qué? Porque no les da, son perfiles muy similares. Cuando uno ve el actuar de estas tres mujeres ahí en el Senado, es, es, de verdad es un desperdicio de dinero. ¿Por qué? De los mexicanos o de lo que se les paga. ¿Por qué? Ellas dicen, no, es que Claudia Sheinbaum tiene, este, muchos años ya adelantada campaña. Tuvieron los mismos cinco años, ¿no? O cuatro años. Que hizo una y que hizo la otra. ¿Qué, qué recuerdas que ha hecho Sochille en estos cinco años? Sí, claro, no vas a vestirse de dinosaurio, encadenarse ahí a las sillas, la pijamada, ¿no? Entonces, eso es lo que va mostrando un perfil. Ahora, ¿ella tiene un perfil creativo? Sí, sí tiene un perfil creativo, por eso es que da danzas para un lado, pero es un perfil creativo disperso. No puede, por eso no puede, incluso ahí tiene algún problema en las manos, algún problema de motricidad, por eso son varias cosas que no fueron atendidas, porque cuando la vemos que tiene las tarjetas, se le enredan en las manos, no puede sostenerlas. Y eso va alineado con un pensamiento lógico. El ojo, cerebro, mano, van alineadas. Eso se llama lateralidad neuronal. Y a ella se le dificulta y se le pierden las tarjetas y no alcanza a ver o no tiene anteojos, no sé qué le pasa, pero se le hace que se enrede y la otra es que tiene un asunto con la pronunciación de las palabras. Esa pronunciación que es una dislexia fonológica que no puede decir bien ciertas palabras. Entonces las tiene que repetir. Como era que estuvo en la UDEM, que le costó trabajo. Esa es una palabra simple que cuando nosotros hacemos en unos niños análisis de lenguaje, ahí tenemos una señal. Por otro lado, y que es muy recurrente, ¿no? también presenta discalculia. Cada vez que trata de hacer números, siempre se enreda con los números. No sabe, más allá de que dijo de los porcentajes de las acciones de sus empresas o eso, que les dio 130, nos podemos reír o lo que sea, pero no. El tema es que trae un asunto de discalculia. No sabe sumar, ¿no? No tiene esa velocidad para sumar números y todo. Eso de en qué etapa de la vida se desarrolla en la primaria. La lectura y los cálculos matemáticos, todo ocurren del primero al cuarto año de primaria. Entonces, yo veo una persona que si no fue atendida a pesar de ser un maestro, pero tampoco es que los maestros sepan de ciertos trastornos que tienen los niños. Ahora está de moda la déficit de atención, que eso es mentira y medican y eso yo no estoy de acuerdo, porque los niños hoy han desarrollado más kinestesia que antes, que es como más más de contacto, más de tocar y todo. Cuando alguien me dice, es que fíjate que yo tengo déficit de atención y ya tiene conmigo dos horas aquí, perdóname, pero no se sostiene que tú tengas déficit de atención. Y hay gente que tiene muchos años así. Pero bueno, eso es lo que yo observo con Xochitl. Es un tema de carácter psicológico, de carácter neurológico y que no tan solo ella, sino también todo el equipo, cómo se subordinó, porque tenía también qué de hacer y no sé qué. Pero si te das cuenta, tienen patrones similares y patrones similares también con la mentira. A pesar de que le están mostrando algo aquí, no, pero es que no es así. Y eso le pasa a Lili Tellis y eso le pasa incluso a Álvarez y Casa. Entonces, esos clanes se van mimetizando. Y a veces van funcionando. Mi querida Josefa, de verdad, te agradezco muchísimo a nombre de esta comunidad por esta interesantísima charla que de verdad nos ayuda a entender desde desde otra óptica lo que pasa con cada uno de estos personajes y que como bien lo señalas, tendríamos que ser mucho más estrictos precisamente en el estudio de cada uno de ellos, desde su forma de pensar, su comportamiento, los problemas que traen detrás, los problemas de salud, la cuestión, la cuestión de la de la cabeza, diría mi abuelo, entender bien qué traemos en la en la cabeza, porque es la que a final de cuentas toma las las decisiones y no como decían los poetas, el corazón. Mi querida Josefa Galván, yo te agradezco muchísimo de verdad estos minutos para nuestra comunidad. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, cuando quieras volvemos a platicar de estos temas. Gracias. Gracias.